Partiendo del embalse de la Jarosa 2, esta ruta recorre un lugar que comparte historia con la cruz de los caídos. Se construyó el que pretendía ser uno de los viacrucis más largos del mundo. En el lugar donde en un principio se planteaba la construcción de la actual cruz de Cuelgamuros. Comenzaría en las primeras cotas del altar mayor. Seguiría trepando por todas las crestas. Terminaría en una de las capillas de la Basílica del Valle de los Caídos la dedicada al Cristo yacente. Construcción que en su momento no llegó a ser terminada. Fue a mediados de los años 70 cuando un grupo de monjes jóvenes recorriendo las estaciones ya construidas e impresionados por su belleza, trataron de hacer algo para continuar parte de la obra. En la actualidad, consta de un trayecto de unos 4.700 metros que se recorren sobre un camino enlosado a modo de calzada romana. Que discurre en un paraje de gran belleza, uniendo una serie de capillas. Consta además de unos 2.700 escalones también de granito. La capilla del altar mayor estaba ya dedicada a la Santísima Virgen, pues sobre la puerta preside una bella estatua suya, de un metro ochenta. A las cinco capillas situadas en los riscos de las pilas, y a la magnífica calzada que las une, les dieron el nombre de Paseo de las ermitas. Se trata de un lugar, que pese a su magnitud y contenido histórico, resulta aún, ser un gran desconocido. Lo que se suma al ya de por sí alto atractivo de su visita. El Auditío del congreso de los Sánchez. Mira, ¡Suscríbete al canal! Ya que se suma al ya de por sí alto, resulta aún, ser un gran problema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.